Yo no sé cuando el año pasado, cuando estuvimos aquí en la casa del Señor, adorando el nombre de Dios. Yo sé que muchos pusieron en su corazón y dijeron, este año yo voy a ser diferente, este año yo voy a perdonar, yo este año ya no voy a ser el mismo como yo era en el 2018, año 2019 voy a ser diferente. Por alguna razón usted ya ha cambiado, por alguna razón usted ya ha alcanzado lo que usted necesita, o lo que usted necesitaba. Bendito el nombre de Jesús, no sé si lo está entendiendo. Por alguna razón usted ya lo hizo, pero por otra razón hay quienes que se quedaron a medio camino. Quizás fueron como el estar del carro, solo un estatazo, ahí se quedó sin trabajar más. Usted sabe que el motor de arranque del carro solamente sirve para arrancar el carro, no se queda funcionando. Solo sirve para arrancar el carro y regresar, eso queda, miren, podríamos decir de adorno. Y muchas veces ha pasado, yo sé que muchas veces ha pasado con muchos, no solamente aquí en esta iglesia, sino que en varias iglesias. De pronto empezaron, miren, con nuevas perspectivas, con nuevos retos, con nuevas ideas. Pero a medio camino se quedaron. Ahora, mi pregunta, ¿por qué se quedaron? Mi pregunta, ¿por qué no terminaron la carrera? Unos se fueron al mundo, otros se cambiaron de iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Otros se fueron de este país, pero ya no tienen a Dios. ¿Dónde quedó esa perspectiva? ¿Dónde quedó ese nuevo reto? Ahora, ¿por qué, por qué? Mire, ¿por qué razón pasa esto, hermano amado? Es que definitivamente se descuidaron de la presencia de Dios. Amén. Déjenme recordarle que en el antiguo tiempo, en la Biblia encontramos dos partes de la Biblia, encontramos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano amado, cuando hablamos del arca del pacto, cuando hablamos del arca de Jehová, estamos hablando de la misma presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué hablamos, hermano, cuando oímos el arca de Jehová? ¿De qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo de? No, 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 no está conmigo. Cuando oímos el arca de Jehová, ¿de qué estamos hablando? Ah, pero díganlo con fuerza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del arca de Jehová? A ver, las mujeres, cuando hablamos del arca de Jehová, ¿de qué se refiere? ¿A qué se refiere eso? A ver. A la presencia de Dios. No, todos lo saben. Diga, diga la presencia de Dios. La presencia de Dios. A ver, varones. Cuando hablamos del arca de Jehová, ¿de qué se está refiriendo? Presencia de Dios. Ay, despierte ahí, hermano. Cuando hablamos del arca de Jehová, estamos hablando de la misma presencia de Dios. A la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, ya no se menciona el arca de Jehová, sino que se menciona el Espíritu Santo de Dios. Se menciona el Espíritu Santo de Dios. Se menciona el Espíritu Santo de Dios. A la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. La presencia de Dios. Amén. Ah, entonces, fíjese que resulta de que un día presentaron guerra a los filisteos en contra de Israel. Bendito el nombre de Jesús. Bendito Dios. Presentaron guerra en contra de los hijos de Dios. ¿Ustedes saben de que las guerras allá en el Antiguo Testamento, hoy se representan, hermanos amados, las cosas adversas que ustedes pasan? Amén. ¿Sí? Y resulta que todo Israel se encuentra en este momento frente a su enemigo. Se encuentra enfrente de una situación difícil. Fíjese de que a veces el hombre o la mujer a veces se confía. Bendito Dios. A veces es, mire, tan confiado que deja la presencia de Dios por un lado. Aleluya. Alaba. Muchas veces ya se cree en sí mismo. Y ya lo ahora, ya lo busca. Bendito Dios. Fíjese que es el caso de Israel, Israel. Mire, se confió y fueron a la batalla. Fueron a la guerra. Resulta de que en medio de esa batalla, en medio de esa guerra, resulta de que el pueblo de Israel cae. Sí. Amén. Diga conmigo, cayó. Cayó. En medio de esa guerra, hermano amado, el pueblo de Israel salió huyendo en vez de que el enemigo saliese huyendo. Sí. Y eso es lo que pasa muchas veces en el ámbito espiritual de mucha gente. Amén. Amén. Porque le llegó una situación difícil. Calle. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no está con él, o no está con él, o lo dejó a un lado. Y eso es lo que le sucedió a este pueblo de Israel. Amén. 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 Fíjese que Israel se había enfrentado en la batalla, se enfrentó a esa guerra con sus propios méritos. Pero aparte de eso, se presentó, fíjese que estando en pecado. Alabos a Jesús. Estaba en pecado. Diga conmigo, estaba pecando. Estaba en pecado. Y esto me da a entender a mi hermano amado, de que cuando alguien está en pecado, no puede obtener, o lo deja a un lado, la presencia de Dios. Estaba muerto. Otro en Jesús. ¿Sí? Yo he dicho muchas veces que cuando alguien está cometiendo algún acto ilícito en la presencia de Dios, no tiene libertad de adorar el nombre del Señor. Le dice, levante a su mano. Ahí usted está. No, 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 no. No, porque el diablo le dice, no te acuerdas lo que dijiste. No te acuerdas lo que estás diciendo. No te acuerdas lo que estás diciendo. No te acuerdas lo que estás haciendo. No te acuerdas lo que estás haciendo. Entonces, si tienes táctico, no puedes adorar a Dios. Cuando levanta su mano al Señor y le dice, adiós. Se presentaron, cayeron, cayó el pueblo de Dios porque no llevaron la presencia de Dios. En medio de la batalla, en medio de la guerra, el pueblo piensa y dice, ah, dejamos el arca en la casa. Ah, dejamos a un lado en la presencia de Dios. Luta la presencia de Dios con nosotros. Alguien va por la presencia de Dios y van, corren, vienen a traer la presencia de Dios. Bueno, ya estamos más seguros. ¿Qué no va a estar seguros, verdad? Pero, déjenme decirle, de que cuando llega la presencia de Dios, ahí iban los levitas cargando la presencia de Dios en la arca de Jehová. ¡Vive! ¡Gloria a Jesús! Cuando llegan con ellos, oye, miren, dice la Biblia, el capítulo 4, del primero de Samuel, habla sobre esta historia. No lo leas, solo, escúcheme. Dice, que cuando llega el arca ahí con ellos, dice la Biblia de que el arca hizo temblar ese lugar. Es que dice que la presencia de Dios, hermano, el hombre tiembla por más pecador que sea. Por más malo que sea, tiembla. Y los demonios, los demonios salen muy lleno. Tienen que huir por la presencia de Dios. Alguien levanta la mano de Dios y dice, ¡Aleluya! 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 Llega la presencia de Dios, tiembla ese lugar y resulta que lo oyen los enemigos. Ajá. Yo sé quiénes son ellos. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y resulta que vienen los enemigos y le presentan nuevamente la guerra en contra de los hijos de Israel. ¡Aleluya! Bendito Dios, ¡Aleluya! Bendito Jesús. ¡Aleluya! Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia. Cuando oyeron los filisteos la voz de Júbilo, dijeron, ¿verdad bien? Fíjense que cuando llega la presencia de Dios, todo el mundo se gozó, todo el mundo levantó su mano, todo el mundo dijo, gloria a Dios, todo el mundo dijo, aquí está Dios y empezaron a oricar, empezaron a dar poses de Júbilo, pero oigan bien, el enemigo lo está oyendo, el enemigo lo está oyendo, bendito el nombre de Jesús. ¿Qué voz tan júbilo es esta en el campamento de los herdeos? Bendito Dios, bendito el nombre de Jesús. Santo eres tú, Señor. Y ellos supusieron, o sea, es decir, pensaron, ah, de plano mandaron a traer la presencia de Dios, ah, de plano trajeron la presencia de Dios con ellos, bendito el nombre de Dios. Versículo 7 del capítulo 4, vean lo que dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y ellos dijeron, ay, de nosotros. Los filisteos, ¿qué les dijeron eso? Los filisteos, los enemigos. Ellos tuvieron miedo, ¿a quién les tuvieron miedo? ¿A los filisteos? ¿A quién les tuvieron miedo? Por favor, colabore conmigo, ¿a quién les tuvieron miedo? ¿A los filisteos, a sus enemigos, o a quién? ¿No saben dónde está por la presencia de Dios? Les tuvieron temor a la presencia de Dios. Es decir, cuando usted tiene la presencia de Dios, no les tiene miedo a usted, les tiene miedo a la presencia que está en usted, a la presencia que va en usted, a Él, a Él, a Él se lo dará cada rodilla, y toda lengua confiesa que es el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Ay de nosotros! Bendito el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Y saben! ¡Bendito! Versículo 10, ¿vallaron qué dice? ¡Venieron por los filisteos, e Israel! y fueron vencidos ¿quiénes fueron vencidos? Israel, no los divisteos ah, pero estaba en la presencia de Dios con ellos ¿así dice la Biblia? estaba en la presencia de Dios con ellos ¿ahora por qué? mucha gente se dice ¿por qué Señor me está pasando esto si yo voy a la iglesia? ¿por qué me está pasando esto Señor si yo estoy diezmando, estoy ofrendando estoy ayunando bendito Jesús ¿por qué? ¿saben? más adelante dice la Biblia que que es que ellos no estaban bien en la presencia de Dios se habían alejado de Dios ellos estaban hermanos habían metido a los baales en su corazón ellos habían metido hermano cosas oigan bien que no le agrada a Dios y esa es la razón que la presencia de Dios miren no los defendía déjeme decirle si usted quiere en este año dos mil veinte que la presencia de Dios lo defienda a capa y a espada oigan bien es necesario de sacar todos los baales que hay en el corazón aleluya aleluya ¿qué pastor? gloria a Dios que sí, así será para mí el Señor gloria a Jesús aleluya cayó el pueblo de Dios nuevamente versículo 10 del capítulo 4 pelearon por los filisteos e Israel fueron vencidos y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y lo más lamentable podríamos decir de esa manera que la presencia de Dios se ve se lo quitaron se lo robaron de ese pueblo versículo 11 y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí y Ofne y Fines oigan bien déjenme narrarle esto no solamente cayeron los oigan bien los israelitas sino que también en la presencia de Dios se lo robaron se lo quitaron ¿cómo pastor? ¿cómo? que en la presencia de Dios se robaron la presencia de Dios sí se lo tomaron se lo llevaron los filisteos allá está con ellos bendito el nombre de Jesús aleluya no cree usted hermano que muchas veces los enemigos vienen y le quitan la presencia de Dios a usted si usted no anda listo se lo quitan se lo arregatan de la mano bendito el nombre de Dios bendito Dios fíjense que en estos últimos tiempos la iglesia está cayendo por falta de la presencia de Dios si la iglesia de Jesucristo está cayendo porque fíjense la presencia de Dios ya no está con ellos bendito bendito Dios aleluya versículo 14 del capítulo 4 cuando herido yo el truendo de la gritería dijo que el truendo de alboroto es este y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí fíjense que había escapado un hombre de la guerra en donde habían caído los 30 mil hombres fíjense que fue a dar la noticia al sacerdote Elí pero él iba gritando y usted sabe que cuando alguien viene de una de una guerra y máximo que usted lo ve de pronto agitado lo ve hermano amado bien teneroso es que qué es lo que piensa uno algo pasó si usted se pone a que te alarma cuando recibe una llamada a la una de la mañana a dos de la mañana de repente sonó el teléfono y mi mamá qué pasó cruza un montón de cosas por su mente será que se murió el caballo que dejé será que se murió el burrito que dejé y empieza a pasar un montón de cosas por su mente ahora imagínese un hombre corre si usted mirara por esa puerta entrar a un hombre mire con la la ropa toda hilachada todo todo sucio que usted lo ve que viene ensangrentado y usted dice qué le pasó y la gente cuando vieron a este hombre llegar allí en el pueblo de Israel dice la biblia de que este hombre llegó sofocando llegó malherido y le preguntan qué pasó oigan oigan lo que pasó se robaron el arca de Jehová el arca de Jehová se lo habían llevado y como el día era el encargado había una qué una preocupación bendito el nombre de Jesús preocupación porque es que si el arca nada se puede hacer es que sin la presencia de Dios nada puede hacer iglesia por más que digan este año yo voy a trabajar voy a ganar 25 dólares la hora y voy a hacer una mi casa de tres niveles o voy a hacer una mansión a la orilla del lago hermano amado sin la presencia de Dios no está contigo nada podes hacer nada podes hacer iglesia nada podes hacer había una preocupación en la presencia de Dios qué pasó pero fíjense que ya no ya no lo querían ya habían descuidado déjeme decirle quiero tocar su corazón en esta noche en este fin de año y principio de año has descuidado la presencia de Dios te ha probado la presencia de Dios diga al Espíritu Santo perdón perdón fíjense que el pueblo ya no podía avanzar ustedes saben que Edith muere en esa ocasión los hijos murieron por un lado por un lado la gente los malos los enemigos tenían la presencia de Dios pero déjeme decirle de que la presencia de Dios para los enemigos a ellos no les sirve para nada a los enemigos no les sirve a ellos sabe usted para los que están en contra de Dios la presencia de Dios a ellos no les sirve con el permiso de Dios por la comparación si usted viene de El Salvador Honduras Guatemala si usted trae un teléfono tivo claro lo que sea lo quiere usar usted acá no lo va a poder no lo va a poder usar perdónenme la comparación digo perdónenme la comparación porque el Espíritu Santo no se puede comparar con nada con nadie con algo esto es para que usted pueda comprender un poquito más la presencia de Dios para un enemigo no le sirve para nada o sea para que le dé uso no le sirve es como que dijéramos hermano que usted se robara una autopatrulla para que le sirve a usted para nada para nada es más si lo rastrean se va a la cárcel así es el enemigo sin embargo digan conmigo sin embargo yo sin la presencia no soy nada con la presencia yo puedo hacer muchas cosas yo hago proezas yo hago proezas díganos partígalos yo hago proezas en su presencia para eso le sirve la presencia a usted para eso le sirve mi amado hermano por eso es necesario que la presencia de Dios esté con nosotros pero como va a estar si nosotros andamos en pecado la presencia se va la presencia no nos quita y en nuestro mundo no podemos hacer nada oh mi amor aleluya 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 cuando los griseos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Eben Ezer a Asdón y tomaron los griseos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón quien será ese individuo quien será ese Dagón ese individuo quien será hermano y quien será ese individuo un ídolo como un ídolo de los fin de los fin era un Dios con D minúscula un Dios que obviamente los fin de los el corazón de ellos estaba confiado en Él pero que mejor es confiar en un Dios quien lo hizo a usted me hizo a mí hizo toda la humanidad hizo todo el universo hizo hermano todo lo que en su boca salió mi hermano de todo me convence levanta su mano al cielo mire los que llaman ahí de todo gloria a Dios porque haces un Dios de donde un Dios poderoso un Dios todopoderoso que hace grandes cosas en su vida de ustedes mire yo que tengo ustedes aleluya aleluya ahí lo metieron ellos dijeron vamos a hablar de aquí de adoro un Dios más para nosotros que bonito se mira que chulo se mira que bonito se mira esa arca antes que bonito es tener la presencia de Dios que bonito tener el fuego del Espíritu Santo fíjese la Biblia dice que usted sabe la historia no quiero narrar la historia lo que me interesa a mi es que la presencia de Dios como usted como hijo de Dios como cristiano como lavado como nuevo contigo como lo dijo oiga bien lo dijo Juan Bautista allá en capítulo 3 de Mateo dijo hacer dignos frutos dignos de arrepentimiento ay me arrepiento señor me arrepiento lo que es y lo puede hacer mañana eso no es digno de arrepentimiento lo que tiene esa persona es simplemente lo que le da a esa persona es remordimiento no es realmente un arrepentimiento bendito el nombre de Jesús hermano pero por qué está predicando eso fíjese que vamos a entrar en un año nuevo vamos a entrar en una nueva temporada bendito el nombre de Jesús ay para todos que dicen están celebrando el 31 están celebrando el año nuevo no es que estemos celebrando estamos dando gracias a Dios y empezamos un año nuevo un año que en donde la gloria de Dios se da un año se da mejor se da aleluya y vamos a entrar en un año nuevo queremos reconocer aleluya bendito el nombre de Jesús aleluya bendito el nombre de Jesús aleluya aleluya gloria gloria aleluya fíjese que cuando el enemigo roba la presencia de Dios la mano de Dios se enciende en contra de su enemigo si capítulo 5 versículo 6 del mismo libro y si agravó la mano de Jehová sobre 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 los de Asaó de Asaó perdón y los destruyó y los hirió con sus moradores con sus con tumores perdón en Ardó y en todo su territorio aleluya 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 ellos no tenían conocimiento de la gloria de Dios ellos pensaban de que era un Dios más ellos pensaban pensaban de que así como se adora a un Dios cualquiera estaban ellos teniendo un algo una presencia más pero déjeme decirle que la presencia de Dios es santo 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 es santo bendito el nombre de Jesús aleluya el siglo siete y viendo esto los de Ardó dijeron no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque nuestro Dios bendito bendito el nombre de Dios oye bien te lo repito y viendo los de Ardó dijeron no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios da es dura porque es que el enemigo pensó de que ese arca iba a ser hermano cualquier cosa no el arca es poderosa la presencia de Dios es poderosa ya no lo queremos ya saquenlo de aquí por favor ya no ya miren miren los tumores miren las enfermedades miren lo que la mortandad que trae a nuestra vida por favor sáquenlo es más le quitó la cabeza al agón le quitó las manos nos tiró al suelo oiga bien no queremos más a este a este arca aquí sabe hermano hermano oiga que tal si levanta su mano al cielo y adora la gloria de Dios que tal si hágalo hermano hágalo hágalo él es el perecedor de toda gloria de toda la mano cuando usted le adora él no responde cuando usted se arrepiente verdaderamente él viene y le da una nueva vida bendita el nombre de Jesús aleluya versículo 8 dice convocaron a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron y haremos del arca de Dios del Dios de Israel y ellos respondieron pase el arca del Dios de Israel acá y pasaron allá el arca del Dios de Israel allá se fue no hallaban que hacer con la gloria de Dios no hallaban que hacer con esa gloria cuando usted y yo lo necesitamos hay gente que no hay ni que hacer con que vamos a hacer yo no le hayo sentido a eso yo no sé por qué gritan yo no sé por qué lloran yo no sé por qué ellos son fanáticos creo yo es más son locos para los enemigos de Dios para los que quitan el arca de Dios oye bien la presencia de Dios para ellos no les sirve mientras usted y yo estamos anhelando yo no sé la presencia del Señor yo anhelo la presencia de Dios yo anhelo mi corazón yo anhelo cada día yo le pido al Espíritu Santo Espíritu Santo no te partas de mi vida no te alejes de mi vida por favor aleluya se nos llevaron para allá y fíjense que en ese lugar volvió a suceder otra mortandad en el versículo 11 y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los ministerios diciendo enviar el arca del Dios de Israel y vuelvanse a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí no queremos la presencia de Dios no queremos esa presencia la presencia está matando bendito Dios si estaba matando sabe porque es que la presencia de Dios no puede estar con alguien que no le sirve a Dios con alguien que no ha venido a Cristo Jesús con alguien que no se ha arrepentido la presencia de Dios no puede estar con él es más si echa mano de él oiga bien queriéndolo usar queriéndolo miren utilizarlo ¿sabe qué? lo va a herir ¿sabe mucha gente? se ha muerto por eso bendito el nombre de Jesús nos vamos al capítulo se fue nos vamos al capítulo 6 versículo 1 estuvo estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron ¿qué haremos del arca del arca de Jehová ¿qué haremos? ¿qué dijeron los adivinos? dice le dijeron ¿sabe qué? inmediatamente regresen el arca inmediatamente regresenlo regresenlo porque aquí nada de nada o para nada nos sirve nosotros esto va a seguir causando matanza esto va a seguir haciendo estragos ¿sabe qué? regresenlo en donde lo agarraron en donde lo trajeron en donde lo habían traído lo habían traído en un lugar que se llama Ebel Ezer regresenlo para allá ciertamente el arca el arca pertenece al templo de Jerusalén pero donde lo habían tomado los filisteos fue en Ebedecer cuando se lo robaron a los hijos de Dios bendito el nombre de Jesús ahí se lo robaron regresenlo para allá le dijeron ah pero no solamente eso hay que ofrecerle sacrificio por lo que hicieron ustedes fíjese que aquí nos enseña algo poderoso yo quiero pedirle a usted con todo mi corazón yo quiero que usted analice esto yo quiero que usted analice algo cuando esta gente regresan el arca definitivamente ellos no querían nada y déjenme decirle que viene a Cristo Jesús recibe el seo del Espíritu Santo recibe muchas veces el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo y lo devuelve no, no, no quiero nada no, no, no yo no quiero nada es que es que es difícil es que es duro yo no quiero nada ahorita no, no, no mejor prefiero estar así como estaba gozándome en el mundo gozándome de las cosas es que si está la presencia de Dios conmigo ya no puedo gozarme si ya no puedes gozarte en el mundo ya no puedes gozarte en la carne pero en el Espíritu tienes que gozarte todo lo que el hombre siembre todo lo que el hombre sembrare eso cosechará si siembra para la carne para la carne cosechará ah pero si siembra para el Espíritu para el Espíritu va a cosechar hay mucha gente que oye a mí que para él o para ella el servir a Dios el venir a la iglesia el tener un privilegio el tener un cargo dentro de la iglesia para él es un una carga no quiero como cuesta no me voy a la iglesia es que lo mismo solo a cachar mi regañera voy no importa eso te va a edificar eso te lleva al cielo o quieres que te que te hagan que te cuenten historias de hadas y con esas historias de hadas vas al infierno estoy hablando la palabra del Señor ay no quiero no, no, no si por favor vamos a la iglesia hombre vamos 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 y no quiere siente una carga pesada cuando no es una carga es una bendición no me está entendiendo y si usted no dice amén que hay silencio el silencio otorga amén otra vez día día martes otra vez día jueves otra vez día sábado no basta que le voy un día por semana dos días por semana ya hasta mucho hago el delijo a ti es aleluya estuvo el arca de Jehová en la tierra de los ministerios siete meses entonces los ministerios mandaron a llamar a la gente no nos quedemos aquí amén gloria a Dios porque para ellos era una carga pero para usted como hijo de Dios como lavado en la sangre del cordero para usted es una bendición es un gran privilegio es un honor de glorificar el nombre que tiene todo nombre es un gran privilegio de darle alabanza a el que merece la alabanza la adoración aleluya alabando es el nombre de Jesús no regreses digan al hermano que está a su lado no devuelvas el arca no devuelvas la presencia de Dios no devuelve el arca hermano no devuelve el arca es malo pero para aquel que es lavado en la sangre del cordero es su ayuda es su ayuda es su ayuda aleluya aleluya santo aleluya 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 bendito nombre de Jesús sea nombre del Señor bendito aleluya 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 gloria gloria aleluya versículo 9 de capítulo 6 y observéis si subes por el camino de su tierra a Betsemes él nos ha hecho este mal tan grande y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido sino que esto ocurrió por accidente las cosas de Dios no acontecen por accidente aleluya la presencia de Dios cuando hace una obra lo hace bien hecho y no es por coincidencia si estás en la presencia de Dios hoy no es por coincidencia gloria a Dios si estás aquí no es por coincidencia es que tuve miedo por el pastor no, no, no no es que tuviste miedo por mí es que la presencia de Dios te tocó ha habido bautizados hermanos y hermanas no es coincidencia es que vinieron a presentarse en la casa de Dios y en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay gozo en la casa de Dios hay gloridad en la casa de Dios hay libertad oh mi alma aleluya 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 año 2019 de pronto fue un año en la que te quejaste mucho de pronto fue un año en la que te lamentaste mucho de pronto fue un año en la que te quedaste mucho quizás 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 es el año en el cual abandonaste la presencia de Dios pero este año 2020 en el nombre de Jesús proponete a recuperarlo proponete anhelarlo proponete a hacer una nueva vida una nueva un nuevo siervo en la presencia de Dios con nueva fuerza con nueva perspectiva en la presencia de Dios aleluya mañana año nuevo que vas a hacer mañana vas a hacer el mismo rogado vas a hacer el mismo eh 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 chillón podríamos decirlo vas a hacer el mismo que te estás quejando no en el nombre de Jesús recupera la presencia de Dios recupera la presencia de Dios recupera la presencia de Dios recupera recupera Dios aleluya gracias fíjense que el enemigo de pronto lo tiene la presencia lo tiene retenido porque lo tiene retenido pastor acá lo que puede es nuestra Dios pues no es que te lo quita de ti tú no puedes alcanzarlo tú no puedes visualizarlo tú no puedes no puedes gozarte en la presencia de él y eso es lo que te hace es decir el pecado es decir la maldad es decir oiga bien la vanidad te hace alejar de la presencia gloria de Dios bendito el nombre de Jesús gloria gloria aleluya aleluya en el versículo 20 capítulo 6 y dijeron los de Becemes quien podrá estar delante de de Jehová el Dios santo a quien subirá desde nosotros quien puede estar fíjense que a pesar de los pesares a pesar oiga bien que el enemigo muchas veces sabe de la del poder de Dios sabe de la gloria de Dios pero no se arrepiente fíjense ellos ya habían aquí ellos ya habían sabido de que quien iba a poder estar en la presencia del Señor bendito el nombre de Jesús yo he escuchado de muchas personas brujos hechiceros satanistas decir esto con un hijo de Dios con un ungido de Dios no te metas amén no ¿por qué? ¿por qué cree usted? es que el ungido de Dios ahí está su presencia de Dios no se mete con él sino que se mete con Dios no se mete con ese hombre sino que se mete con Dios y el que se mete con Dios cayerá cayerá al suelo será destruido aleluya bendito el nombre de Jesús diga conmigo ya están por regresar el arca están por regresar el arca están por regresarme la gloria de Dios que están por regresar de la gloria que yo pedía antes cuando yo apreciaba cuando yo adoraba cuando yo cantaba se sentía el poder de Dios y se derramaba el Espíritu Santo ahora se va a hacer de cuento a mi vida hoy hoy y la mañana la gloria son oh Jesús vieron donde Kiriat Ken en el capítulo 7 y llevaron el arca de Jehová y la crucieron en casa de Abinadá situada en el cuidado diga conmigo están regresando el arca están regresando la gloria de Dios están regresando el Espíritu Santo de Dios año 2020 en el nombre de Jesús iglesia un derramamiento del Espíritu Santo un derramamiento aún para los que lo creen aún para los que están aparte un año en el cual el Señor se va a glorificar grandemente no, no, no me lo cree no, no me lo cree año en el cual el Señor va a hacer cosas grandes no le estoy diciendo que te va a tener nueva casa y por si acaso si no tiene porque es la gloria de Dios también lo que te estoy diciendo que año 2020 en el nombre de Jesús el arca de Jehová estará aquí totalmente totalmente cambiando las vidas cambiando las vidas a que la gente que quede por esa puerta oiga bien oiga bien oiga bien el demonio van a ser libres van a ser sanos en el nombre de Jesús de la pared aquel que viene atribulado va a ser oiga bien libre va a cantarse cambiado su lamento ventaosa aleluya 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 gracias Señor pero dígale al hermano que está a su lado Dios quiere gente santificada Dios quiere gente santificada Dios quiere gente santificada la presencia de Dios estará en la agrupación pero Dios quiere gente santificada Dios quiere gente santificada ay amador a la gloria de Dios que no se aparten que no se alejen en el nombre de Jesús Él lo ha prometido Él lo hará bendito el nombre de Jesús vinieron los hijos de Kiriati y santificaron diga conmigo y santificaron y santificaron y santificaron apartaron eso es apartar para el servicio de Dios usted tiene que apartarse para el servicio que de gloria de Dios que de presencia de Dios aparte y santificaron alianza a su hijo para que guardase el arco de Dios para que guardase que es guardar tenerlo cuidarlo cuidarlo Dios te manda que cuides ese Espíritu Santo que es lo que dice la palabra de Dios Efesios no conquistéis al Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo tiene sentimiento el Espíritu Santo tiene sentimiento Él lo siente el Espíritu Santo no es un aire el Espíritu Santo no es una energía el Espíritu Santo es poder el Espíritu Santo es glorioso cuando te sientes triste te llena te cambia te transforma no lo escuchaste en el nombre de Jesús gracias desde el día que llegó el arca a Kiriat Jérim pasaron muchos días para ser exactos 20 años y toda la casa de Israel lamentaba el voz de Jehová amó Samuel a toda la casa de Israel diciendo di de todo nuestro corazón os volvéis a Jehová aquí viene la parte más importante recuerde que no lo estaban regresando a Jerusalén lo estaban regresando a donde lo habían tomado a donde lo habían tomado a donde a donde cayeron los 30 mil hombres de Israel un lugar que se llama Ebenes o Ebenes bendito el nombre de Jesús sin embargo allá en Jerusalén estaba asolada no había presencia de Dios la presencia de Dios estaba fuera de la casa de Israel ahora necesitaba la presencia de Dios ahí pero resulta que en la presencia de Dios ya viene en camino aleluya viene Samuel como siervo de Dios como sacerdote de Dios abra la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitar los dioses ajenos quitar todo lo que tienes en tu corazón quita todo todo resentimiento que está en tu vida a aquel que no puedes perdonar quítalo de tu corazón para que para que la gloria de Dios vuelva hacia ti y que no se quede a medio camino aleluya 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 pastor pero por qué yo que hice analiza tu vida muchas veces de ti no te acusas en la presencia de Dios dices te acusas en la presencia del Señor pero con el hermano o la hermana estás peleado dices tener la presencia de Dios pero con el hermano o la hermana no le hablas eso no es tener presencia de Dios iglesia quieres que la presencia de Dios haga algo en tu vida en el nombre de Jesús de la sede quita 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 esos esos dientes que están en tu corazón planten el nombre de Jesús gloria de Dios viene gloria de Dios viene gracias gracias porque tú estás aquí oh Jesús bendiga Dios aleluya quita todo lo que tienes en tu corazón en tu mente esos deseos que vienen a tu mente a tu corazón quítalo quita sácalo aleluya gloria 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 quita los dioses ajenos quítalo quítalo las cosas que es decir deje de estar practicando las cosas que no te importa que no te conven que no te que no te interesa o espíritu oh espíritu santo de Dios aleluya aleluya quítalo dioses ajenos y hasta parod de entre vosotros quítalo 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 pleito ira contienda quítalo 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 eso hace perder la presencia de Dios bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús y entre vosotros y preparad vuestros corazones preparad vuestro corazón preparad vuestros corazones a Jehová Dios quiere bendecirte pero Dios no puede morar en un corazón sucio no puede morar en un corazón contencioso aleluya quítalo lo que tienes en tu corazón mete la gloria de Dios mete la gloria de Dios en tu corazón estoy en el versículo 3 del capítulo siguiente de 1 de San Juan preparad vuestros corazones a Jehová y sólo a él servid y os librarás de la de la mano de tus enemigos entonces los hijos de Israel es lo más interesante entonces los hijos de Israel quitaron a los baales quitaron al resentimiento de su corazón quitaron el pecado de su vida quitaron pues todo lo que les estorbaba quitaron todo lo que no funcionaba quitaron toda basura de su vida aleluya 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 versículo 4 entonces los hijos de Israel quitaron los baales y hasta los y sirvieron sólo sólo a Jehová sólo a Dios sólo a Dios póngase sobre sus pies por favor aleluya gloria gloria aleluya la presencia de Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas versículo 5 y Samuel dijo reunir versículo 5 reunir a todo Israel en mispan y yo oraré por vosotros a Jehová y obedientemente los hijos de Israel versículo 6 se reunieron en mispan y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y oyeron aquel día perdón y ayunaron aquel día y dijeron ahí y ¡Gracias!